Suelta una. ¿Qué creen? Tenemos una sorpresa. Y es que son unos reconocimientos especiales para parte del equipo de Guapayasos y Rimpicosos. Ellos son parte importante porque hacen que sea posible este grupo. Y para ellos quisiera que les den un fuerte aplauso además de este reconocimiento especial. Ayúdenme, pretendo. Ponte a hacer algo. Es que me da, me da. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gracias, Martino. Primero que nada me gustaría invitar al escenario en que recibamos con un aplauso y agradecerle su apoyo, su asistencia, su magia, su paciencia. ¡Aquí está, chanacos! Ustedes díganme, aquí le decimos el top, el top. La nariz, la nariz. Y Perry, también así es. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos, señores. Vamos a recibir. Antes déjenme leer un poquito lo que dice Gracias por ser una persona indispensable del proyecto Guapayasos y Rimpicosos. Sin tu trabajo, esto no sería guapa genial. Compartimos contigo más de 500 millones de reproducciones del mango relajado en el mundo. ¡Un aplauso para Ángeles Rojas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Ángeles! Incluso desde la generación en la que estaba yo nos apoyaba. ¡Aquí está el aplauso para Ángeles! ¡Un aplauso! Reconocimiento por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu apoyo y por creer en el proyecto. ¡No hace nada! ¿Les parece si continuamos reconociendo parte del equipo? ¡Claro! ¡Adelante, adelante! A continuación, alguien que ha apoyado muchísimo al grupo y por supuesto que gracias a él estamos aquí en Tlaquepaque y han estado muchas veces. Queremos agradecer también por su apoyo a César Güero Reynoso. ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! Algo que quiera comentarnos, que nos quiera decirme. Ayer me toca dar dos horas, me tocó recibir uno. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por dar tanta alegría y tanta felicidad a todos estos niños, a las mamás de los niños, porque también también las mamás de los niños les gusta. ¡Suéltame! Bueno, pues muchas gracias, ustedes espero que estos 15 años se dupliquen y los queremos ver como los hemos visto en Colombia, como los hemos visto en otras ciudades, siempre representando a México. Enhorabuena y que sigan muchos triunfos. Felicidades. Gracias, Güero Reynoso. Un aplauso para él. Que cree en el proyecto y nos sigue abriendo las puertas en muchos lados. Y fue el primero que creyó en nosotros y fue el primero que contrató el show de Guapayazos. Así que un fuerte aplauso para el Güero Reynoso. Un empresario que contrató Guapayazos. Gracias por su fe. Y continuamos con este reconocimiento aparte importante del equipo y qué bonitos vestuarios que usen, ¿verdad? Además de sexys, muy coloridos. ¿Les gustan los vestuarios de Guapayazos? ¡Gracias! Pues para ellos también tenemos un reconocimiento para vestuarios son para Eduardo y Rosy. Vamos a recibirlos con un aplauso. Eduardo y Rosy. ¿Alguien quiere comentarle a los muchachos que lucen sus vestuarios, su creatividad, su diseño? Gracias por darme la oportunidad de poder producir esta ropa para los muchachos. Gracias. Muchísimas gracias por su diseño, por su creatividad y les quedan guapajeniar los vestuarios. Y este trofeo especial con la clave de sol es para un ingeniero de sonido que he estado apoyando y que siempre lo mencionan en sus canciones. ¿Cómo dicen? El tinití. Chains. El ingeniero Juan que levanten la mano. Por aquí está, ¿verdad? Otra Chinese. A que no se la esperaba el Chinese. Onda. Anda en el baño porque anda malito. Se lo vamos a guardar pero queremos recordar que es muy importante su apoyo como ingeniero para que queden súper guapajeniar los ángeles. Un aplauso para ellos por favor. Tiene Chinese y los nuevos presentan, presentan. Y también queremos darle estos reconocimientos aparte del elenco a estos chicos que siguen creyendo en el proyecto y siguen teniendo millones de reproducciones en las redes sociales 15 años de guapayaces y horripicosos felicidades por superar 500 millones de visitas de El Mango Relajado en Youtube 10 millones en TikTok y 50 millones de reproducciones en Spotify este reconocimiento es para Jaime Medina ¡Alfa! ¡Felicidades por todas estas visitas en Youtube en TikTok y en Spotify por tu talento, por tu carisma por tu paciencia ¡Para Gama! ¡Riccardo! ¡Para Gama! ¡Para Gama! ¡No quiero no creer mi mamá! ¡Pero bueno que se vino! ¡El Mago Gama! Continuamos felicitando a los compañeros que siguen apoyando el proyecto este reconocimiento es para Oro ¡Para Oro! ¡Para Oro! ¡Para Oro! Cabe destacar el efecto que logró cuando se escuchó ¡Para Oro! ¡Muchas gracias! Pero yo estoy seguro que van a gritar mucho porque miren me siento pequeño tenemos a un grandote pero también con un gran corazón y un gran talento que se la rifa en el escenario y con sus compañeros y por supuesto que ha sido también parte importante para estos millones de reproducciones en las redes sociales a continuación este reconocimiento es para ¡Rey Platino! ¡Dampadina! Y nos están entregando el reconocimiento estos chicos que son la nueva generación de SHOT denles un aplauso por favor ¡Venganse para acá porque les vamos a dar una patadita de la buena suerte muchachos! Mi querido Güero Reynoso vemos el olor de darle una patadita la primera patadita a los muchachos no se vale a puta pie no se vale a puta pie ¡Venga! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Eso! ¡Ahí está muchachones! Y quiero que le dieran un fuerte aplauso a los SHOT ¡Venga! ¡Y para que los apoyen todas las redes sociales! ¡Venga!